Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º Año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. 23 minutos en la República Argentina, 27 grados, 12 y más la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra. Iniciamos este último programa del año. Este es nuestro 27º año consecutivo de Producciones Radiales Independientes. octavo consecutivo en esta emisora. Y, bueno, esperemos ir por más. Reiteramos, bienvenidos a esta edición de este jueves 29 de diciembre. Tituletos rápidos. Bueno, ayer con Kicillof comenzó el operativo Clamor. Cristina, ¿te necesitamos? O realmente la necesitan porque no hay otra alternativa para seguir en el poder. Mientras por trascendidos, Alberto está diciendo, bueno, que me traigan a alguien que mira mejor que yo. Y por su parte, otra pata de este trípode, Maza, hizo un ajustecito. Pero no se estará reservando algún plan platita y hay margen para esto. Con estos interrogantes nos vamos a los auspicios. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metro Gas. Damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín. Y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022. El año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Economía. Muy bien, 26 minutos en la República Argentina. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saluda. Gracias por atendernos. Un gusto para mí y buenas tardes. Bueno, Aldo, yo algo planteé, creo que no sé si estabas en línea, creo que sí, este, rápidamente, un título, hizo un ajuste de alguna forma, Massa, con algunas variables, pero la cuestión es que si nos atenemos a lo que dijo el presidente ayer, que su último objetivo es que gane el frente de todos, y acá hay también en juego algunas candidaturas, inclusive la de mismo Massa, hay por otro lado, algunos trascendidos, que se puede esperar un plan platita. ¿Hay margen en lo financiero, en el gasto del Estado, en lo que la carga que tiene el Banco Central, el ELICS, bonos, compromisos externos con el Fondo Monetario, compromisos internos, deuda pública en general, ¿hay margen para un plan platita? A ver, lo primero es aclarar que hizo un ajuste en función mayormente de la gente, ¿no? Porque los aumentos de tarifas los van a recibir, los están pagando y achicando sus gastos a la gente, y está todo bien porque la gente que puede pagar las tarifas debería hacerlo. Por otro lado, también es cierto que hubo más impuestos, o sea, nuevamente el sector privado productivo tuvo que hacer un ajuste para que no lo haga el Estado. También es cierto que otra parte del ajuste se hizo en función de las transferencias a las provincias, y para eso se flexibilizó el pacto fiscal para que las provincias a su vez le aumenten los impuestos a la gente para compensar. Y también es cierto que parte del ajuste lo están haciendo los jubilados, porque con el aumento de la inflación están cobrando cada vez menos. O sea que, la verdad que cuando uno se da vuelta y mira lo que ha hecho el Estado después de hacer todos estos ajustes, el sector privado es bastante poco. Por otro lado, si las cuentas también están cerrando, hay que aclarar que es porque con el dólar CEPO ingresaron por anticipado, el dólar SOJA, disculpen, ingresaron por anticipado las retenciones de todas las divisas liquidadas con anticipación sobre embarques que van a salir hacia adelante. Y eso va a implicar que en su momento, cuando salgan esos embarques, no solo no entran las divisas, sino tampoco entran las retenciones que ya entraron. O sea que van a faltar en su momento. Ya pasando al tema de si se puede hacer un plan platita, yo lo que creo es que el gobierno de alguna ajuste viene haciendo menor en todo esto que estamos hablando y lo va a continuar haciendo hasta muy cerca de las elecciones porque algo, pero muy acotado, de todo lo que se hizo antes de las elecciones del 2021 para generar un bienestar artificial en la gente, lamentablemente coyuntural, y que después se paga, claro, como pasó después de las elecciones del 2021, van a ser. Ahora, claramente los instrumentos con los que cuentan hoy para hacer eso son muy limitados, pero descartá que los van a usar, a lo poco que tengan, los van a usar para tratar de llegar lo mejor posible a las elecciones para que la gente lo vote. Pero de vuelta es cierto, nada que ver con la cantidad de recursos que pudieron volcar en 2021, ni también con el impacto de, por ejemplo, los retrasos cambiarios que pudieron hacer en 2021, porque ya está demasiado retrasado el tipo de cambio, ni los controles de precios, porque ya vienen haciendo controles de precios, o sea, va a ser un diferencial leve con respecto a lo que vimos antes de 2021, ¿no? Yo quise comenzar por esto, porque me parece lo que más hay que proyectar para los próximos meses, pero hay algo coyuntural también, que si te di mi direte, el tema del medio donde está la Corte, le corresponde, no le corresponde, o sea, del punto de vista económico, ¿cómo lo ves vos? Porque además es el cuento del agua en la pipa, acá había una manda constitucional que había que aprobar después de dos años siguientes, a la reforma del 94, un nuevo acuerdo de coparticipación, y obviamente no se aprobó hasta hoy, pasaron algún tiempito, casi 20 años está pasando. Sí, totalmente, lo que claramente está hoy discutiéndose en la Corte, no hubiera sucedido si nuestros legisladores, todos los que estuvieron hasta ahora, en su irresponsabilidad hubieran cumplido con el mandato que le daba la Constitución Nacional, la orden que le daba la Constitución Nacional, porque hoy lo que corresponde de ingresos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires no se traería de la parte de la Nación, sino que sería uno más de los porcentajes que sale del conjunto de la cantidad de impuestos coparticipables. Y ahí hay un punto que hay que hacer, lo que manda la cautelar en realidad no se cumple, una cautelar en primer lugar, lo que dice, lo que quiere decir es, dado que el gobierno de la ciudad dice que lo que le corresponde son 3,5 puntos porcentuales de lo que recibe la Nación, y el gobierno nacional dice, le sacó unilateralmente y inconstitucionalmente la parte que está por arriba del 1,4 que estoy recibiendo hoy, bueno, hago un juicio, pero claro, hasta que se define este juicio, la Corte Suprema asume que hay un perjuicio que reclama la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto lo que dice, bueno, durante este tiempo y hasta que yo falle, y decida quién tiene razón, bueno, el Banco de la Nación tiene que depositarle 2,95% en vez de 1,4, tampoco el 3,5 que reclama la Ciudad. Y ahí lo que hay que entender, y eso es clave, es cómo funciona la coparticipación para ver por qué todos los argumentos que da el gobierno, y esto de querer pagar en bonos no tiene ningún sentido ni cumple con el fallo. Cuando vos entras en la cuenta del Banco de la Nación, que ahí se recauda un peso de impuestos coparticipados, sale la parte que va a las provincias, que se distribuye entre ellas, dadas los porcentajes que le asignan la ley de coparticipación federal, y al mismo tiempo sale la parte que va a la Nación, y al mismo tiempo le detrae de ahí el Banco de la Nación hasta este fallo le estaba detrayendo 1,4% de ese total que iba a la cuenta del Banco Ciudad. De golpe, lo que dice la cautelar es, miren, de 1,4% el que pasaba a 2,95%. Y ahí es donde uno empieza a entender que todo lo que se dijo desde el gobierno no son excusas para no cumplir, porque en ningún momento está comprometido ningún recurso de las provincias, porque eso se detrae después de que ya recibieron las provincias y su parte. Segundo, no tiene nada que ver con el presupuesto de 2023, porque son menores ingresos que va a tener la Nación, y no mayores gastos. Ninguna partida hay asignada de gastos, nunca la hubo además en el presupuesto, para hacer este, digamos, darle a la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y tercer punto, lo que entra ahí adentro, ¿no?, es pesos. Con lo cual lo que le toca a las provincias son una porción de pesos, a la Nación una porción de pesos, y a la Ciudad de Buenos Aires una porción de pesos que ahora tiene que estar 2,95%, o sea, no hay ningún motivo por el cual sea aceptable pagarle en bonos. Y tampoco, digamos, es entendible que el Banco Nación y su presidenta Bataki estén abriéndole una cuenta a la Ciudad de Buenos Aires para que le depositen los bonos. O sea, ya la cuenta está, porque ahí está yendo 1,4% de los recursos coparticipables de la Nación y va un 1,4%, y lo único que le está diciendo, y le ordena además al Banco Nación explícitamente, ahora mándenle en vez de 1,4%, 2,95%. No hay que abrir ninguna cuenta y hay que depositar pesos. En poca palabra, no se acepta desde el oficialismo que en esta pulseada, para poder traerle recursos a la RETA, que lo están viendo como el gran, adversario político, no le salió bien, este es el tema, y ahora no saben para dónde agarrar, y comienzan a hablar de teorías conspirativas y qué sé yo, pero bueno, los números son los números. A ver, más de una vez dijimos... No, y el fallo, el fallo es el fallo, ¿no? Además, además. El fallo es muy claro, o sea, no es que dice, bueno, a ver el Gobierno Nacional que vea cómo le da la plata, no, le ordena al Banco Nación incluso, que como venía detrayendo 1,4%, ahora detraiga 2,95%. Pero más allá de que, digamos, de todo esto, la verdad es que el desacato en el que está incurriendo el Gobierno Nacional de un fallo, nos ha metido en un problema económico, porque el salto de la última semana en los mercados paralelos, ha sido, entre otras cosas, o sea, la más importante, venía ya subiendo, pero lentamente, de golpe pegó un salto, y es por esto, imaginate vos una persona que tiene ahorros en el argentino, o una inversión en el argentino, piensa tenerlo, ¿sí? Y de golpe ve que suceden estas cosas. O el que está esperando el blanqueo, lo va a traer. Y vos lo que ves es que, si yo pongo mi plata, ponele como buen ejemplo al tuyo, traigo mi plata acá, un día viene el Gobierno, y de alguna forma sea por propia de parte de toda mi plata, yo reclamo en la justicia, gano en primera instancia, gano en segunda instancia, llego a la Corte Suprema, vuelvo a ganar, y cuando voy con mi fallo de la Corte Suprema a favor al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional me dice, ¿Corte Suprema? ¿Quiénes son esos tipos? Entonces, ¿cuáles son tus derechos? Ninguno, entonces me llevo toda la plata. Y eso es el problema menos grave, te cuento. Lo que vamos a esperar, que ustedes lo elaboran, lo reflejan también, en el ranking de confiabilidad institucional. De calidad institucional. De calidad institucional. Vamos a ver cuál es la próxima medición en todo esto, ¿no? No, va a ser un desastre, porque además es gravísimo desde un punto de vista institucional lo que está pasando, porque si un presidente puede desacatar el fallo de la Corte Suprema, dejamos de tener una democracia republicana como manda la Constitución, porque según la Constitución, y además el principio republicano es que todo fallo de la Corte Suprema es inapelable, lo tiene que cumplir sea quien sea, y pasamos a tener una democracia en la cual, bueno, elegiremos al tirano o al rey de turno, que estará por encima de la Constitución, de las leyes y obviamente de la justicia, que nos gobernará por cuatro años, por los siguientes cuatro años. Eso, a ese nivel, o sea, no lo estoy exagerando, ¿eh? A ese nivel llegaríamos. Y la verdad es que yo creo que por eso es que estamos viendo que el gobierno, en definitiva, va a dar marcha atrás. Y no debería extrañarte que lo que está trascendiendo ahora, de que Sergio Massa está buscando los recursos, aumentando los impuestos, que no es lo mejor, obviamente, pero bueno, la buena noticia es que si él está buscando los recursos para compensar lo que ahora le va a ir a la Ciudad de Buenos Aires, que deben estar pensando acatar el fallo, ¿no? Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Una vez más te agradezco también que nos hayas acompañado durante este 2022 y desde ya te tenemos en cuenta para el próximo 2023. Que pases un muy buen fin de año con toda tu familia y te mando un fuerte abrazo. Gracias, ¿eh? Que pasen ustedes también un buen fin de año y, bueno, esperemos tener un año 2023, algo mejor, por lo menos. Sí, señor, algo mejorcito. Sí, qué gracias. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo. No, un abrazo, Aldo. Ahí estaba el licenciado Aldo Abram. Un economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Vamos al plan internacional. Dale nomás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Internacionales. Bueno, muy bien. 20 a 20 en la República Argentina. 26 grados, 7 décimas. La temperatura está en línea y tiene la referencia de atendernos el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Bueno, yo no sé cómo va a desencadenar en los próximos días desde el punto de vista militar, pero a mí me da la sensación que desde el punto de vista mundial, Rusia, con Putin a la cabeza, ha perdido la batalla moral en todo el mundo, sobre todo por lo que está haciendo hacer sufrir a la población civil en plenas fiestas de fin de año, más allá de lo militar, lo estratégico, lo geopolítico. Yo creo que está metido en un brete que sigue adelanto porque si no, daría un paso, marcha atrás. Yo creo que no es la primera vez que en el Kremlin hay algún tipo de conspiración, que sacan a un hombre importante de lado y además la gente, la verdad, caería a una desilusión. Creo que está en una dinámica, en una encerrona, que como sea, si le tendría una trampa a Estados Unidos, bueno, picó el anzuelo. Pero el hecho es que en este momento la situación, a mí entender, para esta conducción del Kremlin, quiero ser muy diplomático en los términos, es insostenible. Bueno, sí, esta semana hubo un aumento de los bombardeos rusos, inclusive no solo con drones, sino con misiles contra población civil. Nuevamente, este ataque contra población, como decimos, sobre ciudades es injustificable, ¿no? Porque uno puede entender los combates en el campo de batalla entre soldados, pero atacar a gente indefensa e inocente siempre es un acto repudiable. Y sí, 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 gran parte de Occidente ya tiene una condena moral muy fuerte contra Rusia. Sin embargo, fíjese que no hace así en el resto del mundo. Cuando se ha intentado llevar a la ONU el tema de sanciones contra Rusia, por lo menos toda la parte, el hemisferio sur del globo no votó del mismo modo. Inclusive acá hablamos de Brasil, la India, China, muchos países también votaron en contra. Es decir, creo que esta guerra es una divisoria de aguas, es una divisoria de aguas. No es que todo el mundo salió a decir, tenemos que sancionar a Rusia. Salió a Estados Unidos con los países europeos. Pero también estamos viendo que dentro de Europa ya empieza a haber divisiones, porque muchos países le están echando la culpa a Alemania de esta guerra, de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, Polonia-Italia. ¿Me escucha, Mario? Perfecto. Ah, esta semana el primer ministro polaco reveló una conversación que tuvo con Meloni, salió en todos los medios, Meloni no lo desmintió, donde ambos países manifestaron su disconformidad con el eje Alemania-Francia y sobre todo con el proyecto que tienen de quitar la unanimidad para la toma de decisiones en la Unión Europea. Porque dicen, bueno, claro, ustedes quieren sacarle unanimidad para tomar decisiones ustedes por mayoría y dejan afuera al resto. Y justamente el problema este es por la guerra, porque lo que le está imputando Polonia e Italia es que estamos en esta guerra y con este problema del gas y todo esto, por culpa de Alemania. Polonia es la que destinó las grandes inversiones en Rusia para el gasoducto Nord Stream 1 y 2. Y noto otra cosa más que es importante. Polonia, a partir del comienzo de la guerra, en febrero, está rearmando, pero muy fuertemente, al punto tal que primero está destinando prácticamente el 4 o el 5% de su PBI a defensa. Entonces, los demás países no llegan al 2%. Y está superando a Alemania en muchos aspectos. Polonia tiene una clara alianza con Estados Unidos. Entonces, ya hay una pregunta que surge, ¿será Polonia la próxima potencia europea en el centro de Europa en vez de Alemania? Porque Alemania está con graves problemas como consecuencia de la guerra, sobre lo hemos hablado. Alemania, todo el mundo, hicieron subir... La verdad que esto casi es comparable a la crisis del 73 que fue el acta de defunción del estado de bienestar. Por supuesto, pero por supuesto. Y quizás más grave todavía que lo del 73. Porque hay algo que usted dijo al principio que es importante, es decir, que esto ya está llegando a un punto que no se resiste más, la muerte de civiles, inocentes. Entonces, no hay vistas de que esta guerra vaya a parar. Fíjese usted que tanto Rusia como Estados Unidos, y Zelensky, que es parte de Estados Unidos, podríamos decir, porque es un hombre que juega con ellos, en ninguno de los dos bandos se está buscando la paz. No hay acercamiento, no hay diálogo. Es decir, no hay una buena perspectiva. Sino que, también como venimos diciendo desde el comienzo, este va a ser un conflicto largo. Cuanto más diga el conflicto, más favorece, aparentemente, a los dos contendientes, porque ninguno de los dos pide la paz. Hay un riesgo de que se extienda, porque ahora también está trascendiendo que desde Moscú están apoyando a Serbia en la disputa con Kosovo. Bueno, claro, sí, 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 por supuesto. Esta semana pusieron unos, como se llama, como una especie de piquetes ahí en la frontera. Y ya, por supuesto, Rusia dijo que apoya a Serbia, algo que nos recuerda a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy la primera vez. Yo creo, Mario, que cuando está fin de año y es una época de balances y todo, tenemos que tratar de ver lo que ha pasado en estos diez meses de guerra y no ver tanto el detalle, aunque son sangrientos y dramáticos, ¿no? Y ver lo que ha cambiado, porque entonces ahí uno puede ver la perspectiva geopolítica. No es en el día a día, sino lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que el mundo se estaba levantando después del COVID, que venía un resurgimiento económico, que Europa volvía a hacer inversiones en Rusia y sobre todo en China, y todo ese resurgimiento, ese optimismo que había al principio de año, se cortó con esto, se entra nuevamente en un grave conflicto global y en una recesión económica. Entonces ahí lo que uno tiene que empezar a preguntarse es, bueno, ¿quién es el más beneficiado por una recesión económica? Nadie. Generalmente nadie. Nadie, no. No, hay un beneficiado. Hay un beneficiado. Porque el sistema económico capitalista, el ganador, estaba siendo China. Ajá, ajá. China es el que estaba ascendiendo. Ajá, ajá. Y usted que el PBI de China se está cada vez acercando más al norteamericano. Ajá. Entonces, ¿a quién le conviene el conflicto y a quién le conviene la paz? Correcto. ¿Quién necesita que haya paz para que prosperen los negocios? China, si era el que venía subiendo económicamente. Sí, pero China no levanta la voz. Realmente que Sotoboche, más de una vez, lo apoya a Putin en esta pelea. Yo no sé si realmente lo apoya. Fíjese que no saca los pies del plato China. No está violando las sanciones que impuso Estados Unidos. No le está dando armas a Rusia. Yo no creo que Xi Jinping esté muy contento con la invasión en Ucrania. Porque, por lo pronto, una de las primeras consecuencias que tuvo la guerra, que lo podemos ver a lo largo de los 10 meses, es que Europa se ha puesto del lado de enfrente de China y acusa a China de no tener una postura clara contra Rusia. Que no la podría tener, porque le abastece, creo que el 30 o el 40% de la energía que consume China. No podría pelearse con Rusia. Y entonces, lo planta frente a Europa y Europa se ve obligada, lo hablamos creo que en la última vez, los norteamericanos le imponen a Alemania, ahora le dicen, no solo hay que declamar en contra de China, hay que salirse de China y basta de negocios con China. Ojo, la gran alianza que estaba forjando lentamente China con Europa se ha roto en estos 10 meses. Entonces, esa es la visión que uno puede tener viendo a lo largo del tiempo lo que ha pasado en estos días desde febrero. Bueno, Mauro, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, por favor. Una vez más, hay muchos temas para hablar, lo de Irán, el macondo de Perú y de Bolivia a estas horas. Sí, lo de Bolivia, lo de Bolivia también, otro país que entró en crisis, otro país que tiene firmado la ruta de la seda, ¿no? Así es. Con China, fíjese. Mauro, le agradezco mucho que nos haya acompañado a lo largo de todo el año. No descarte que nosotros vamos a seguir seguramente de largo, lo vamos a seguir molestando. Esperemos que además... No, al contrario, es un gusto, Mario, hablar con usted siempre. Atención, que en febrero se cumple un año de la guerra, ¿no? Sí, señor, por eso estamos ahí, sí, sí. Y creo que va a seguir un tiempito más. Así que vamos a seguir hablando de esto. Mauro, le mando un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado y el mejor de los deseos para el próximo año. Se los retributo, un fuerte abrazo y felicidades. Bueno, igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Lago Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Bueno, como es habitual, son las 20, 30 en punto. Vamos a hacer un repaso muy sucinto de algunos de los hechos más destacados por parte de uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires que ha tenido más actividad a lo largo de todo el año. Me refiero a Belén de Escobar. En este sentido, les comento que la municipalidad abrió una oficina descentralizada del registro civil en Belén de Escobar. El intendente en uso de licencia y secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sukharsud y el intendente interino Beto Ramil recibieron a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez para inaugurar una oficina descentralizada del registro civil de Belén de Escobar en el edificio municipal ubicado en Hipólito y Ricocen 645. Bueno, y esto importante por supuesto, la municipalidad envió al Consejo Deliberante el presupuesto 20-23 con mayores porcentajes de incremento en las partidas para seguridad obras públicas salud y desarrollo social con incremento en los porcentajes destinados a seguridad de obras públicas salud se envió este presupuesto que contempla un monto global de 33.947 millones 119.33% más respecto de 2022 superando así el nivel inflacionario previsto para este año esto por una parte el presupuesto tema importante para los municipios así como para la nación y las provincias por otra parte la municipalidad entregó reconocimiento a la labor solidaria 320 merenderos del partido de Escobar en el micro extraño de Garín el intendente interino Beto Ramir encabezó un emotivo acto donde se realizó un reconocimiento a la tarea social de las personas referentes de esas 320 merenderos otro tema colonias de verano 2023 ya más de 5.000 personas se anotaron para las actividades que organizará la municipalidad esto va a ser entre el 2 de enero y el 10 de febrero en todas las localidades del distrito más de 3.000 vecinos y vecinas se capacitaron este año en huerta compostaje agroecología y biocorredores un tema que yo nosotros ya hemos ya anticipado que se trataba esto así que ya se han de a 5.000 los capacitados la municipalidad inauguró el octavo centro de desarrollo infantil del distrito en el barrio La Chechela el intendente interino Beto Ramir y el ministro de obras públicas de la nación Gabriel Cato Póvis en este nuevo centro de desarrollo infantil Rosario Vera Peñalosa en el barrio Chechena de Belén de Escobar este centro se suma de los 7 existentes en distrito mientras se avanza en la construcción de otros 3 en los barrios de la Victoria Belén de Escobar Los Pinos Garín y en Maquinista Sabio por otra parte Beto Ramir el intendente interino y el canciller Santiago Cafiero recorrieron la planta de biogénesis Bagó en Garín que amplió su capacidad de producción interesante esto se trasladó a las calles del distrito la campaña de la municipalidad para que vecinos y vecinas elijan bandera de Escobar claro eso también lo habíamos anticipado en su momento se ha lanzado se ha lanzado una compulsa popular para establecer las características que debía tener una bandera para el partido de Belén de Escobar Escobar sigue alentando a la selección alentó a la selección de los puntos de encuentro que montó la municipalidad o sea esto reseña como en distintos puntos que montó la municipalidad hubo pantallas donde se siguieron por supuesto todos los partidos del mundial esto a lo largo de todo el mes que se desarrolló esta justa deportiva la municipalidad de Escobar que terminó además con el campeonato por parte de la Argentina la municipalidad de Escobar entregó beneficios jubilatores a 28 adultos y adultas mayores en el centro de jubilados y pensionados ferroviarios de Belén de Escobar el intendente interino que Torramelo entregó junto a autoridades de la ANSES estos beneficios entre los beneficios y los beneficios se encuentran personas mayores de 60 años a las que se le ha reconocido su trabajo por tareas de cuidado en cuenta con unidad jubilatoria pero nunca realizaron aportes bueno la municipalidad entregó 60 títulos de propiedad vecinos y vecinas de Escobar en el teatro seminario entregaron hasta 60 títulos de propiedad en un acto que contó con la presencia del director de acciones estructurales de la subsecretaría de hábito de la comunidad de la provincia de Buenos Aires Ariel Trobeo muy bien con récord de inscriptos finalizó el curso municipal de lengua de señas mirá que lindo esto en la municipalidad de Escobar entregó más 800 diplomas a alumnos alumnos del curso de lengua de señas Argentina 2022 que se ofreció en forma gratuita en el partido de Escobar el mismo por su movilidad y enseñar con necesidad y virtual tuvo más de 6.000 inscritos de todo el país e incluso en otros países de otros países de Latinoamérica EPA Ariel Susayut y Beto Ramírez entregaron 3.000 tablets del programa Conectando con Voz en el marco del programa nacional Conectando con Voz el intendente en uso de licencias y secretario de Economía de Conocimiento de la Nación y el intendente interino Beto Ramírez entregaron 3.000 tablets a vecinos y vecinas a partir del convenio celebrado entre el intendente nacional de comunicación de la NACOM y la municipalidad de Escobar la municipalidad hizo un reconocimiento a 38 vecinos y vecinas destacados por toda la localidad de Belén de Escobar por su trayectoria y labor comunitaria en distintas áreas de la vida cotidiana este fue el reconocimiento que tuvo lugar justamente allí en Belén de Escobar muy bien son las 20-37 minutos vamos a la pausa estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año de producciones radiales independientes Política Muy bien 20, 38 minutos en la República Argentina con 26 grados 7 décimas de temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos Carlos Germano analista político y encuestador Carlos Mario saluda gracias por atendernos Hola Mario ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes Aquí estamos poniendo grandes títulos ayer comenzó el apurativo clamor cuando Kicillof dijo Cristina te necesitamos o era internamente un grito de decir Cristina te necesitamos o vamos buscando laburo Yo creo que hay ambas cosas Yo creo que hoy la figura o el nombre de Cristina Fernández de Kirchner en la boleta del año que viene en el penerismo bonaerense y en perdón y en especial en el en todo el área metropolitana te diría que es muy importante O sea lo que dijo lo que dijo Cristina después del fallo fue por la galería o para que justamente alguien le diga lo que dijo ayer Kicillof en el operativo clamor Yo creo que operativos clamores no hay o sea vos fijate yo escuchaba fijate que después de las canciones y la tocan a Cristina que quilombo se va a armar y bueno no se armó ningún quilombo no es que estoy zafando que se hace quilombo digo pero yo creo que mira después de lo que vimos el día martes subsidente a las 48 horas de que Argentina se consagrara campeón mundial del fútbol y 4 o 5 no se cuantos millones de argentinos y compatriotas salieron a las calles al menos en la ciudad de Buenos Aires quien tiene esa capacidad de convocatoria quien tiene esa capacidad la política la miró de lejos hizo todo lo posible de las 2 y media en la mañana con el papelón de Guado de Pedro haciendo esaiza para ver si podía lograr una foto el presidente a través de su ministro de seguridad Aníbal Fernández haciendo todo lo posible para que vayan a la casa de gobierno y la selección hizo oso y la selección hizo lo que tenía que hacer Macri no pudo ir al vestuario el domingo en Catar digo me parece que eso demuestra el grado de desconexión ayer me llamaba un colega y yo decía de lo que está in extremis en la Argentina es la política o sea la política no dialoga la política no habla el presidente de la república sale a hablar de que por 40 años de democracia hay que encontrar 10 políticas de Estado y yo escuchaba decir al presidente y es imposible que la oposición pueda sentarse a dialogar con un presidente donde todos los males del país lo tiene la oposición o sea buscan 40 años después lo que se debe denominar una versión del pacto de la Moncloa que está en boca de todos siempre estuvo en boca de todos y nunca en manos de nadie pero yo te diría que lo grave de esto vos fijate Mario estamos viviendo una situación con todo el respecto muchos gobernadores parecen Facundo Quiroga ¿no? entre un digamos defendiendo un federalismo yo lo escuchaba al gobernador de Santiago de Estero digo todo ese tipo de situaciones igual es un gobernador como Zamora que tiene un autódromo de nivel internacional donde se corre el premio el gran despremio de motociclismo con un museo el segundo campo de golf de importancia de Latinoamérica lujos que se da y después el presidente dice acá falta agua y no subtes la verdad que que quieren justamente yo lo dije por eso digo pero que rememorar el tema unitario federal 200 años después una joda esto por eso te digo pero yo lo que planteo es si vos lees la resolución de la corte la corte en definitiva lo que le está planteando después pónganse de acuerdo ustedes esta es una definición y una resolución de la nación con la ciudad de Buenos Aires y después digo no la traigan a la justicia es más la corte armó reuniones de conciliación a efecto de poder ponerse de acuerdo fíjate por eso digo que está en extremis la política porque ellos dicen vamos a hacer una revocatoria en extremis utilizando digamos esa es la presentación que hizo el procurador Carlos Zannini pero la corte dio todos los elementos para decir pónganse de acuerdo a esta resolución de ustedes la política tiene que resolver esto no es la justicia cuando vos ves eso vos decís esto es inviable no hay ninguna posibilidad que un país pueda mejorar en situaciones difíciles socioeconómicas como vive en la Argentina cuando esto cuando el adversario o otro dirigente de otro partido político es un enemigo o sea es realmente y ahí ves la ruptura total con toda la política no es y la respuesta yo te digo sinceramente yo veía días pasados la presentación del nuevo de la incorporación de nuevas figuras en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta y te digo sinceramente Mario está armando un un gabinete o está mandando mensajes solamente al círculo áulico no le está hablando a la gente está hablando a lo que Mauricio Macri hablaba del círculo rojo está armado armando para eso creo que se siguen equivocando y están en un nivel de autismo si me permitís la palabra muy muy grave lo que está en la política en general y el grado de desconexión que hoy tiene el político o la política con la sociedad cada vez es más profunda y lo que uno va viendo ya entrando digamos a un 2023 faltan horas ya lanzada una campaña electoral yo estoy en San Juan que vine a pasar la fiesta tengo familiares toda mi familia política vive en San Juan hoy en hoy salió en el boletín oficial en el boletín provincial ya la el calendario electoral se vota el 14 de mayo el 23 de febrero tenés que presentar las alianzas y el 23 de marzo ya tenés que tener quiénes van a ser los candidatos en San Juan tiene ley de lema o sea que ya ya lanzaste el 12 el 12 de febrero se vota en la provincia de La Pampa Gioja también dijo yo me quiero despegar de 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 lo nacional porque si no pierdo pero digo esto es lo que está pasando o sea lo que estoy lo que estoy viendo es que hay un grado de disociación cada vez más profunda y la política no puede parar yo creo que no está entendiendo lo que la sociedad está manifestando de ahí me parece la gravedad en el momento que estamos que estamos viviendo por eso te resalto el lo de lo de Rodríguez Larreta yo veía eso yo dije pero Rodríguez Larreta ¿de quién le está hablando? ¿le está hablando a la sociedad con necesidad de ser proporcionales o están directamente hablando al al círculo de poder? bueno además Alberto según lo que te ascendió está diciendo tráiganme un candidato más competitivo que yo están en la lucha interna Massa recién lo hablaba con Aldo Abram Massa parece estar preparando este tratar de mantener todo hasta cerca de las PASO y ahí hacer un plan platita este medio están también en la lucha interna este y en el entretanto este el país está paralizado el único que crece es el empleo público no crece el empleo privado la verdad que se va a salvar algo en estas vacaciones porque se va a reciclar la gente pero la verdad que este es como vos decís es un están 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 mirando otro canal lamentablemente lo que uno viene viendo es esto ¿no? entonces digo yo lo que lo que veo va a ser ahí tenés figuras como que sin decir nada están ocupando un escenario de agenda muy fuerte estoy hablando específicamente de Javier Milley en el cual no hay una propuesta clara porque las propuestas que dio cerrar el Banco Central son viables en un Estado republicano bueno Milley también le habla al círculo rojo pero lo que todo lo que dice Milley no baja la gente hay que ser medianamente iniciado en temas económicos para entenderle a Milley la verdad que va a seguir teniendo su chacrita política no sé de cuánto 10 15% Yo la verdad te digo con mucha preocupación porque la situación es cada vez más delicada cuesta mucho llegar a fin de mes fundamentalmente los trabajadores formalizados los no formalizados indudablemente están pasando situaciones muy difíciles y en líneas generales el nivel de calidad de vida de los millones y millones de argentinos ha decaído muchísimo entonces en ese tipo de reclamos en ese tipo de necesidades que hoy se está planteando en general la sociedad la política está totalmente ausente Bueno y deberían recordar sobre todo en el oficialismo que el fundador de su partido decía cuando se acaba la paciencia de los pueblos plin 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 ¿no? Sí, sí, sí por eso digo es grave es grave vienen momentos difíciles digamos y me parece que hay que empezar a afilar muy bien planes proyectos y fundamentalmente generar futuro hoy la política argentina no está generando futuro Mario y este me parece que es el déficit estructural de esta desconexión siguen en un chip de hace 15 o 20 años atrás y hay una sociedad que cambió rotundamente una sociedad aparte como la argentina que es muy joven y donde la crisis central está entre los 20 y los 40 45 años o sea y ahí es y esa crisis fundamentalmente están puestas en la falta de de expectativas lo que es conseguir futuro lo que exactamente lo que es llegar a a un primer coche o llegar a una a la posibilidad de pensar de imaginar de soñar llegar a la vivienda propia hoy es inimaginable para eso Carlos como de costumbre te agradezco que nos hayas acompañado a lo largo de todo el año que tenemos en cuenta obviamente para molestarte en el próximo en este ya vigísimo séptimo año de ciclos radiales te agradezco muchísimos además te deseo un muy buen 2023 y allá en San Juan con toda tu familia gracias Carlos Mario igualmente abrazo grande para vos para toda tu familia y bueno seguimos en contacto como de costumbre si señor muy buen año para vos para toda la gente de la radio y para toda tu audiencia gracias gracias Carlos bueno ya estaba Carlos Germano analista político y encuestador son las 20 51 minutos si nos han acompañado auspicio comienzo espacio publicitario sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gobo.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes Sociedad Muy bien 20 y 52 minutos en línea y tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Eugenio Mario saluda gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Hace 26 años que estamos hablando estamos escuchando Sí señor Exactamente Bueno Eugenio sobre llovido mojado termina el año con estas colas que hay en todas las delegaciones en todas las ciudades del ANSES por temas de AUH pero también bloquea o saca del trabajo a los empleados de un organismo que debería estar exclusivamente destinado a los jubilados ¿Ha llegado la hora de sincerar un poquito esto? ¿No solo mente del punto de vista presupuestario? Es decir esto es una cosa es ayuda social y otra cosa es devolver a la gente mayor que aportó lo que corresponde y administrar las cosas de otra forma la verdad que hay que cerrar el año diciendo esto ¿No? Sí ANSES está dedicado casi exclusivamente a lo que es ayuda social a sectores que están fuera de la seguridad social debieran estar dentro de la promoción social y esto debiera estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Reociana ¿Cierto? No solo en el operativo sino también en la disponibilidad de recursos Hoy los jubilados han quedado como una minoría relegada no solo en términos de la atención sino en términos de lo que perciben y lo mismo pasa con el sistema de salud inclusive hoy vemos que estas medidas alocadas como la UDAI atendiendo los otros programas y no a los jubilados lo mismo pasa en la salud ¿No? Es decir con hace 48 horas un disparate desde la Ministra de Salud sacando una resolución donde invalidaba el uso de todo lo que son prescripciones de medicamentos realizadas por vía de WhatsApp o por vía de Mail la llamada receta COVID-19 que te incluido en quedar marcha atrás de vuelta No, duró un día menos de un día duró la resolución desde su publicación en el boletín oficial lo que estamos viendo es una crueldad silenciosa aplicada sobre los sectores más frágiles de la sociedad Bueno, ni que decir lo que venimos hablando también recién hablamos con Aldo Abram de que el ajuste fue aplicado en estos dos años de pandemia fue aplicado justamente sobre el sector pasivo el ajuste Sí, sí el ajuste real de la economía Sí con los gastos previsionales la verdad porque el retraso está más o menos lo hablábamos con Adrián más de una vez y con usted estamos en el 50% de atraso por lo menos dos años y medio Efectivamente y este año fíjese que los haberes jubilatorios están perdiendo 28 puntos respecto a lo que fue el ajuste por ley de movilidad 72.5 el acumulado 100% de la inflación que se va sumando se va acumulando a los años anteriores No quiero hacer futbolología porque la verdad que es la ciencia ficción en la Argentina pero de alguna forma en algún momento también lo charlábamos con usted con Adrián todas las causas que están en provincias en la Cámara de la Seguridad Social de Capital en algún momento va a llegar a la Corte y la Corte así como tuvo que fallar en este conflicto entre Capital y Ciudad Capital y la Nación va a tener que decir señores hagan algo o va a ser lo de siempre la Corte le va a decir al Congreso hagan algo porque la Corte no sé salvo en el caso Badar o Blanco y algunos otros se pronunció pero la verdad que esto es el cuento de la buena pipa sí inclusive en el caso Badar o se pronunció tardíamente porque en realidad se extinguió por otras razones porque nunca se expidió sobre el amparo que tenía en conocimiento la Corte del Defensor Nacional ¿no es cierto? pero al margen de esto y al margen de que la Corte anunció que se va a abocar en febrero al tratamiento de causas de jubilados bueno esta rencilla política que la hemos visto tantas veces ¿no es cierto? lo cierto lo cierto es que si tenemos que caracterizar los dos años anteriores de la pandemia tenemos como principal víctima de la de la pandemia a los adultos mayores el 83% de los más de 130.000 fallecidos que hay en Argentina son adultos mayores de más está decir que nuestro país está entre los 12 que desgraciadamente tuvieron más fallecimientos respecto a cantidad de habitantes ¿no es cierto? en el mundo pero al margen de esto este año lo debiéramos titular el año del edadismo ¿no? de la discriminación por edad porque esto que ya se daba en los años anteriores se ha profundizado brutalmente en el último semestre ¿no? es decir vía la gestión de los doctores Massa y Rubinstein que son edadistas seriales ¿no? es decir han llevado la discriminación por edad a su máxima expresión siendo una de las tres discriminaciones más importantes planteadas por la OMS en el mundo actualmente bueno la han profundizado y hay una particularidad fíjese que han mentido tanto los anuncios son en sí mismos la mentira que el bono de los 323 pesos por día que están cobrando a partir de este mes los jubilados lo anunciaron lo vienen reanunciando desde hace dos meses de esta parte así que bueno bueno Eugenio le agradezco esto es lo que hay que cambiar el año que viene por eso el deseo para todos de felicidad y de cambio bueno igualmente gracias Eugenio por habernos acompañado a lo largo de todo el año nos estaremos encontrando seguramente en el próximo un abrazo a todos ahí en la defensoría y también que la pase muy bien en familia y que sea un poquito mejor este 2023 gracias por habernos acompañado un gran abrazo igual para usted Mario para toda la gente de la producción que son siempre tan amables un abrazo grande para cada uno de ustedes y todos sus afectos bueno ahí está el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera bueno no nos queda nada más que en esta última edición del año darles las gracias a ustedes que nos han acompañado pacientemente y fundamentalmente a Javier Martínez a Gerardo Subirana que siempre estuvieron en la producción en la operación técnica son dos fenómenos en esto a Marta por supuesto a Martita y también a Manuel y Oscar que nos han confiado en este espacio gracias por habernos acompañado a todos ustedes y como decía en su momento un gran relator de fútbol que es este un gran amigo mío de Walter Nelson como decía ese relator de fútbol de fútbol no de boxeo era Osvaldo Caffarelli hasta todos los momentos sin y a a a a a a a a a ¡Gracias!